¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Suscríbete al canal! ¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! Así que bueno, ¿dónde están los papás? Los papás están por ahí. Acerquense y abracen la muerte. Oficiosos, porque no sirve lo que pasa, se abracen a esa niña bonita. Así que bueno, con posgrado, pero niña bonita. Con eso le decimos. Así. Abracen la muerte, que se abre ese amor. Sí, señora. ¡Muy! Yo creo que a todos los hombres nos debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres. Y se va a ser padres. Y se va a ser padres. Y se va a ser padres. Luego les pasa una niña. Su gran decepción. Después la tierra en la noche. Y hasta cambiar de opinión. Todos. ¡Me ayudan diciendo que pueden! Es mi vida. Con su cariño de su amor Ella es mi niña bonita Para mi amor, la más hermosa Ella es mi niña bonita 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 Cuando te voy a querer Si me haces casa a mi niño Vestida de blanco al niño Recuerda de aquellos niños El que yo deseo vino Por eso vuelvo y te pido Al Señor cantaré Como es que sea gente Que sea un mariachi sexy La se va siempre querer El aplauso para el amigoso para ella No voy a estar en aire pero vida Con muchísimo cariño Con el alma Tu hermano Marcela, Juan Esteban y Jonathan Marcela de hecho le dice Hermanita de mi vida No sabes que tan orgullosa me siento De vivir tu proceso de crecimiento Me hace tan feliz Cada paso que das que lo siento como un mundo mía Porque más que ser una hermana Para ella es una gran amiga Así que vamos con esto Que dice Lo que les duele que no es orde Nos esperaba mi mi amor Música Recuerdo que juntas pasamos muy duros momentos Y en una casa con puertas de buenos tiempos Es un corazón, una casa de puertas abiertas Y en una vida en una cierta memora sin cierta fe Música Y no necesito ni decir, todo esto me he querido Pero fue así que en ti, que en su vida en una vida Y no necesito ni decir, todo esto me he querido Pero fue así que en ti, que en su vida en una vida No necesito ni decir, todo esto me he querido Pero fue así que en una vida en una vida Y no necesito ni decir, todo esto me he querido Sus cuidados, mejor estamos en las estrellas Sonidos, un ruta libre, un ruta libre A ver con el río que la gente pide Sus que me pide, y empieza con las cosas que no pueden ser En el cielo, en el cielo, en el cielo, en la luz de la herida Y empieza con las cosas que no pueden ser En el cielo, en la luz de la herida Sonidos, un ruta libre, un ruta libre Y en la luz de los ojos, en la luz de la herida Y en la luz de la herida, y en la luz de la herida En la luz de la herida, la lada delリos En la luz de la herida, y en la luz de la herida Y en la luz de los ojos, de Dios bendito En la luz de Godal, por su Lost you that we have La gente pide A ver con el cielo, en el cielo, en la luz de la herida Y a ver con el cielo, en la luz de la herida En tu alma de los ojos, en la luz de la herida ¡Gracias! 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 ¡El hermoso cariño! El hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso 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 Que el cielo Me ha dado Mi vida llenado de Bricha y amor El hermoso cariño El hermoso cariño Estoy como un niño Con la voz Me dejo contento y feliz Dice No puedo evitarlo Y quiero gritarlo El hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para ti El hermoso cariño El hermoso cariño Es que estoy como un niño Como un hombre Como un hombre de contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Y quiero gritarlo El hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí El hermoso cariño Sabes una cosa Digo algo que es Y no sé cómo empezar a explicar Lo que quiero contar Sabes una cosa Digo algo que es Y no sé cómo empezar a explicar Lo que quiero contar Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Digo algo que es Y no sé cómo empezar a explicar Mi corazón me puso a cantar Sabes una cosa Digo algo que es Y no sé cómo empezar a explicar Lo que quiero contar No sé cómo empezar able Digo algo que en mi resto La ley me crucinea Gusta la cancion Y el cuerpo Esa estrella Lo bonito que se me quito, lo bonito que se te llenó, cuando te conocí Sol es, sol es un abrazo Que yo me quiero, que sin vida no puedo, que hasta el reto Sol es una cosa, sol es una cosa Seguimos, vamos, seguimos, vamos arriba ¡Gracias! 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 ¡Somateando todos! ¡Ya! 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 ¡Dónde están las mujeres! ¡Dónde están las mujeres se van solas! ¡Eso, vamos! ¡Vamos! Vamos, ¡sí! 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 ¿Dónde sabes que no necesito un permiso de nadie para hacer que la haga? Aunque Maxi me voy a regalar una noche de canción por el protagonista. ¡Ah! Ahora, dice, un, dos, tres, oye, chis. Yo sé que ya tengo ahí, pero lo que dice. Y ahora, dice, un, dos, tres, oye, chis. Venga, vamos a hacer un poquito a su chágrina, miren. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, a ver. Venga, ven dos, sí, no a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, va a partir. ¿Qué más? Más, 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 Más. Más, 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 Más. Más, 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 Más. Más, 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 Más. Más, 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 Más. Más, 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 Más. Más, Más, Más. Más, 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 Más. Más, 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 Más. Más, 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 Más. Más, 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 Más. Más, 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 Más. Más, Más, Más. Más, 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 Más. Más, 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 Más. Más, 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 Más. Más, Más, Más.